Venga, va, va, Fenix, ¿sí o no? Eh, vale, sí, 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 lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Un ojo de él! ¡Vamos! ¡Joder, joder, me puedo pasar, Minecraft, en tiempo reto! ¡Que no, que no, que no! Espera, 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 vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Sí o no? ¡Sí, sí, sí, quiero los ojos, quiero los ojos, quiero los ojos, quiero los ojos! ¡Una poción de veneno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que tengo otro más! ¡Sí o no, sí o no, sí o no! ¡Este te cura! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, que me cura, oh, que me cura! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, este te cura, este te cura, este te cura! ¡No, este te cura, este te cura! ¡No, el me ha mandado para el spawn de Bigniks! ¡Jejeje!